Dalmar era un gran sujeto, ¿no creen? Orko no tenía la menor idea de en qué se estaba metiendo al pronunciar ese hechizo. Pero pronto se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que no podía controlar. Todos sabemos que en realidad no existen los hechizos ni los demonios, pero sí los problemas. Y al igual que Orko, algunas veces se enfrentarán a alguno que sea muy difícil de resolver. En momentos como ese, recuerden que hay mucha gente que se interesa por ustedes. Hablen con sus amigos. Decirles lo que está mal es el primer paso para hacer bien las cosas.